Los amo, esto es precioso para mí, los amo a todos. Ahora, queremos decirles que por favor tengan paciencia. Queremos decirles que tengan paciencia, que por favor vayan pasando de uno en uno y que tengan paciencia porque no nos vamos a ir de aquí así sean las seis de la mañana del día de mañana. Entonces, todos los autógrafos que tengamos que dar, los vamos a dar.